¡Vivir mi vida! ¡Vivir mi vida! ¡Ritmo! ¡Vivir mi vida! ¡Vivir mi vida! ¡Vivir mi vida! ¡Ritmo! ¡Vivir mi vida! ¡Vivir mi vida! ¡Ritmo! ¡Vivir mi vida! ¡Vivir mi vida! ¡Vivir mi vida! ¡Vivir mi vida! ¡Ritmo! ¡Vivir mi vida! 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 ¡Viv! 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 ¡ Las niñas mueven Muevas de cultura No tienen tiempo Porque no parece El mundo tiene tiempo Por el Ejecimiento de la Exociencia Ella está lista para Ir en la calle Porque Yo no quiero Vivir, vivir, vivir Vivir, vivir, vivir Vivir, vivir, vivir Con el hombre más feliz de la vida Vivir, vivir, vivir Vivir, vivir, vivir Vivir, vivir Ahora, Sacamos Oh, oh, oh Eh, eh, eh Vivir, vivir Vivir, vivir Vivir, vivir Oh, oh, oh Eh, eh, eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!